Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. que discutimos el día de ayer vamos a ver what we discussed about it day of the week question with excellent with that good excellent and what else que mas solamente algo mas que recuerde que quiera añadir a alguien mas someone else nobody ajá y no se recuerdan no se recuerdan o no quieren why is a child today it is friday porque tan tímidos ahora es viernes viernes and the body knows that we need to rest y el cuerpo nos fueron a pasear se fueron a pasear exacto y nos dejaron no nos llevaron fue lo mas triste teacher teacher yes tell me marcelo dijo de que se iba a conectar un poquito tarde ah ok perfect perfect excellent muy bien si me esta viniendo tarde marcelo ya le vamos a poner aquí unas cuantas faltas porque ya no vengas porque ya no vengas i just kidding es mentira no lo hago no tengo tan mal corazón la teacher ok let's start do I need that you tell me that is do or we have to use that so it's in different sentence or in different equations for example in this one what do you think that it is the correct answer your that because wolf lives in Israel so because it's a question that is do you remember from yesterday we started about that 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 we had to use just third person right just for third person solo para terceras personas estamos but my question is what is the correct option or the correct that we are going to write or say in this question where is the correct episode do or do or dance hello I'm here what is la correct option do 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 the wolves live in Israel sure that is do yes yes because it's plural son animales pero está en en que está en plural en plural okay let's 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 see this one says a cat a cat do a cat or does a cat have a yellow eyes at night what do you think does 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 sure that is that yes okay yes does because it's mentioned just as singular I mean in this one it's different okay okay does you like goldfish or do you like goldfish you like goldfish or does you like goldfish estamos de acuerdo en todos tú quién da más quién da menos ajá quién ofrece más vamos a ver como que estamos en una subasta ajá cuál será la corred option das por qué das no o sea creo que el das solo es para sí ok entonces cuál será la corred option yo creo que do teacher porque aunque sean animales son ellos o sea son varios ok no pero no está refiriéndose a los animales a ver es el gusta porque gusta el pejorado entonces usted cree que es do o usted está seguro que es das o do creer a estar sure es totalmente diferente yo creo o sea que el creer es como que creo que sí creo que no ajá es do porque le está preguntando que si te gusta el pe torado ok excelente do 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 you like pupusas yes I like ok I love pupusas ok excelente ok vamos das o do your family das das porque das estamos hablando en tercera persona porque about what talking about what you 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 no estoy muy segura pero creo que es das porque en inglés familia lo toma como tercera persona ah but it's independent ¿verdad? eso va a ser dependiendo del contexto que hablemos en inglés porque podría ser que estemos hablando de family ¿verdad? pero usted sabe que estamos hablando por ejemplo member of family ok aquí va a variar o sea nos va a variar ¿verdad? depende del contexto but in this case is does your family live in porque 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 está preguntando about family ok ok do children like fairy tales fairy tales or do children like fairy tales what what do you think ayer hemos visto este contexto children ahora ahorita estamos do do ¿Qué serás tú? Sí, tú. Sí. Tú, tus hijos. Sí. Qué es de mi embarazo. Porque los niños son normales. Y entonces, so, children, it's plural. So, it's a plural noun. Yes. Correct. Do your friends, click near you. What does your friend do? Das. Por qué das? Do. Por qué do? Do, because it's they. Do your friends living near you? Do your friends? Oh, that's your friend. Ajá, esos que dicen das, dígame el por qué. Esos que dicen do, dígame el por qué. Estamos en un debate por acá. Porque estaba preguntando por tus amigos. Ajá. Por mí. Do. Do. Do your friends live near you? O does your friends? Do. Okay. ¿Quién vota por tú? ¿Quién más dice? Yes, dígame el por qué. And agree with that option. That is due. Nobody else? Okay. You say that is due. Is due. Do your friends, because it's plural noun. Friends. Okay. This is the explanation why it's due. Okay. Your best friends like to sing. Does your best friend, or do your friends, like to sing? That. It's that. Why is that? Because it's she. Because it's she. Friend? I don't know if it's she or he. Do. Do. Why is due? ¿Por qué es due? ¿O por qué es that? A ver. ¿Cuál es la respuesta correcta? Do or that? Es that teacher. Porque están hablando de ella. O sea, le están preguntando a uno, pero. Friend, I have your best friend. Friend puede encerrar he or she. Porque aquí no nos dispiere, ¿verdad? Does. Because it's singular noun. Friend. Just one friend. No more than one. Yes? Se solo menciona a otro amigo. The boys place ball in a classroom. Does. Does the boy. Or to the boy. Do the boy. Do the boy. Do. The boy. Because it's plural. Boy. It's plural noun. Cats. It's fish. Das. 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 ¿Por qué das? No, 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 no. It's do. It's plural. Ah, yes. Good. Yes. Excellent, Angelica. Nice. Let's see. A giraffe. The sleep of night. I mean, a giraffe. Tengo envidia, es a giraffe. Das or do? Do. Do. Do, teacher. Why do? ¿Por qué decimos que do, Lilian? Porque estamos hablando de una persona, de, o sea, en singular, no sé, perdón. No, Lilian Bella. Estamos hablando, we're talking about animal. It's just one animal. O sea, sería. Das. Das. Excellent, honey. Okay. 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 Entonces, si nos referimos a un animal, o lo vamos a usar el Das. Sí. Si está refiriéndose, o si está hablando de un animal, es Das. Siempre, siempre va a ser así. Sí. Siempre, 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 puede ser un dog, una cucarach, una ant, hormiga, o puede ser una whatever animal. Si usted quiere preguntar por ese animal, siempre va a ser Das. Porque Animal se encierra en el subject eat, ¿ok? Okay, listo. Perdón, pero solo si se refiere a un animal, ¿verdad? Porque si ya son dos. Ya son plurales. Si ya dice cats. Ajá. Si ya dice cats. More than one. Ajá. Just two. Ajá. Excelente. Bien. Bueno, vamos entonces a empezar con nuestra clase del día de ahora. Let's see. Está cargando. Está cargando todavía. Y ahora sí. Se va a aparecer. Okay. Y tenemos, ¿verdad? Una question. Are you ready to learn? Of course. Yo sé que sí. Está listo para aprender. Ok, y also in our agenda says that we are going to learn about information questions. ¿Alguna vez has escuchado sobre information questions? Ay, no sé por qué esto se... Uh-huh. Information questions. Have you ever listened about it? ¿Alguna vez has escuchado sobre esto? Yes, no. No. ¿Ha escuchado sobre esto alguna vez usted? Sí. Es cuando se usa el what, where, why, when. Excelente. Wow, Aldermar. Yes. No le va a costar nada ese tema porque es así como usted lo está diciendo. Excelente. Information questions. All of this that you have to mention. Thank you, Aldermar, for your participation. Is when you ask a question or you ask something but you're including when, what, for example, what time it is. Because you are going to ask for an information. O sea, porque estamos preguntando por una information. ¿Ok? Estamos preguntando por una information. Entonces, acá no tenemos dónde perdernos, ¿verdad? Porque es algo fácil. Ya lo vimos y creo que son, por ejemplo, cuando a usted le preguntan algo, ¿verdad? Sumamente podría ser que se lo preguntan y usted dice, ok, tengo que dar una información. Entonces, aquí es donde usted dice, ah, perfecto, ¿verdad? Tengo que dar una información. Es aquello que nosotros damos. O sea, por eso se llaman information questions. Porque usted provide your information. Ah, what time it is. Y ya doy la hora. O sea, ¿proporcioné una información o no proporcioné una información? Claro que sí, porque doy la hora. ¿Ok? Lo mismo cuando me preguntan o se ha fijado cuando usted llega. If you notice when you get to the hospital. Donde usted va al hospital. Y empiezan a preguntarle, what's your name? So, how old are you? Todas esas son information questions. Y si para qué quiere saber esta señora cuántos años tengo. Porque está preguntando una información. ¿Ok? Sea como se la pregunte, ¿verdad? Are you married? Are you single? También, aunque usted diga, I'm single, I'm married. O sea, está proporcionando una información. Yo no estoy soltera, estoy casada, tengo tantos años. Soy estudiante, ¿verdad? O soy doctora, o soy enfermera, o soy secretaria. O cualquier cosa que usted quiera dar. O sea, cualquiera de las preguntas que nos hagan. Pidiendo una información es por esto, ¿verdad? Porque piden una información, ¿verdad? Piden una información. Entonces, usted lo que hace es dar esa información. Las information questions son todas aquellas que usted se puede imaginar. De hecho, pero no importa si solo le estoy diciendo en presente. O si solo le estoy diciendo en pasado. O sea, aquí las information questions pueden variar. Puede ser que yo le diga, what did you do yesterday? Puede ser que yo se lo haga en pasado. O sea, ¿qué hizo ayer? Y usted me empieza a decir, okay, I went to the church. And after that, I watched a serial. Okay, I watched a series. O sea, vi una serie, ¿verdad? Y empieza a explicarme. Entonces, usted me está dando una información, ¿verdad? De lo que usted hizo ayer. Se va a decir, ay, está, díganme, ¿qué va? ¿Sabe por qué quiere saber qué hice ayer? O sea, pero desde ahí estamos dando. Estamos preguntando por una información. Entonces, todas esas preguntas que incluían what, when, ¿verdad? How long, ¿verdad? Y ya las vamos a entrar a ver. Todas esas son information questions. Pero déjeme decirle siempre que le pregunte. Always that someone asks you for some information. O sea, por alguna información. Usted debe de responder provided information. O sea, dando esa información. Be specific, por ejemplo. Por ejemplo, when you go to the doctor, they say, Okay, what happened to you? ¿Qué pasó cuando usted? Okay, teacher, I have a paint under this size of my hand. Okay, tengo un dolor acá. Pero empieza a hablar. Ay, doctor. So, imagine. One day, I was sitting down, sobbed on my sofa. And suddenly... I feel like a track in my neck. Y empezamos. Un día estaba sentada, fíjense. Y empiezan a contar desde que... No, es verdad. Vía específico cuando usted le pregunten una información. Sea específico. Vía específico, even in Spanish. Okay, my question is. Had you ever listened about this topic? Yes or no? Yes, it's yes. I listened about this topic. And it's when you use what, when, how long, how. Okay. Pero empieza. Ah, I believe that I'm not sure. But I think. O sea, ajá, creo. Pero no estoy seguro. Pero tal vez. Pero probablemente cuando estaba en la high school, yo le... O sea, le estoy preguntando, ¿verdad? Be specific. O sea, y esa es una de las cosas que muchas veces crea confusión y crea como un tema de... Como, no discorde, pero es un tanto de... I don't know how can I say this phrase. It's like... No sé cómo llamarle esa expresión, la verdad. Because it's like, okay, be specific is be specific. Okay, what is your favorite color? Ah, my favorite color is I think, but I don't know, but I'm not sure, but maybe my favorite color is... I don't know. O sea, estamos redundando esa respuesta. Estamos, ay, es que no sé. Creo que podría ser no, pero es que no, ese color no. O sea, be specific. What is your favorite color? Red, black, white. O sea, estamos siendo específicos, ¿sí? Entonces, even in Spanish, even in English, you need to be specific. O sea, necesita ser específico. Porque muchas veces redundamos demasiado las preguntas. Créanme que es algo de lo que nos cuesta aprender. Y creo que no todos somos así porque siempre... Bueno, no sé si se le ha pasado que pregunta algo y empiezan a decirles... Le empiezan a contar desde el año pasado, creo yo. Entonces, hay que ser un poco específicos al momento de responder. Ok. For example, the doctor says, so what happened to you? I feel a pain over my neck. So this size of my neck. Siento un dolor en mi cuello de estela. Ok. So what symptoms do you present? So, do you feel? ¿Qué síntomas presenta? Ok, I have a headache. I have a little bit of fever. And I just have a lot of pain of this size. Ok. Presento dolor de cabeza, calentura y dolor. Symptoms. Ah, I feel... Let's see. I feel maybe... Ah, yes. I feel like a pain, but I'm not sure because I feel that it's in this size, but suddenly the pain is for in this size, another size of my neck. Ok. Le está preguntando los síntomas. Y ustedes están como que, ah, primero siento el dolor por aquí, después por acá. No. Symptoms. Be specific. Ok. I have a headache. I have a little feathers. And I have... I feel... So, I mean... I mean the pain over my neck because I can't stand that pain. O sea, no soporto ese dolor. Be specific. So, information question. All of those questions son todas esas preguntas that you... That you have to provide information. Whatever information that the equations ask to you. ¿Qué le pregunté a usted? O sea, las information questions son aquellas que usted tiene que dar una explicación. ¿Verdad? Be... Being specific. O sea, siendo específicos. But never reduce and decides another thing that is not including your answer. That is too long for it to be... I mean, just on the ground. Just the ground. Be specific. Directo al grano. Ok. But in English... So, maybe because you say, okay, teacher, but it's difficult because if I don't explain my own explanation, so I feel that you don't understand. Pero es que si no le explico así, no me va a entender. Sí, pero le estoy preguntando el color. Le estoy preguntando los síntomas. Le estoy preguntando... O sea, be specific. Pero empiezan desde el año pasado. Y a mí me costó mucho eso porque también teníamos... Tenía esa maña. Porque eso se llama redundar la pregunta. Y no estamos siendo específicos. Entonces, ¿qué pasa cuando no somos específicos? La another person que nos está escuchando aquí como que... O sea, sí, pero la pregunta es los síntomas que presentan. No les estoy diciendo que me cuente la historia del año pasado. Pero bueno, es como que be kind. O sea, be kind. O sea, siendo educados. And we listen all of the history that they need to tell us. O sea, y escuchamos toda la historia que ellos necesitan decirnos. For to be specific. Para ser específicos y llegar al grado. Entonces, ¿me voy a entender con eso? Tenemos que ser un poco específicos. Muy bien. Entonces, right now we are going to study what kind of information. What kind of that one. Ok, teacher. We have here. This slide presents us. So, what is a personal information. For example, what is your name? Ok, you heard that question. And you say, ok, the he or she, whatever person asks to me, what is my name? Ok, my name is Juanita. Juanita Elizabeth Ramírez Gutiérrez. Ok. This is my name. Ok. Ready. Then you say, where are you from? So, you say, I mean the same one. So, you say, where are you from? O sea, where are you from? ¿De dónde? ¿De dónde qué? ¿Qué significa? ¿De dónde eres o de dónde tú eres? ¿De dónde eres? Ah, de dónde eres. Excelente. Ok. Where do you live? ¿Dónde vives? Ok. How old are you? ¿Cuántos años tienes? What do you do? Cuando le preguntan, what do you do? No es como, ¿qué hace? O sea, ¿qué hace? ¿Verdad ahorita? No. What do you do? Ok. I'm a teacher. Ok. O sea, me pregunta, ¿qué haces? O sea, ¿qué hace para qué? Pues, ¿qué hace? En el hecho que no le van a preguntar, what is your profession? Puede ser que no. So, what do you do? I'm a teacher. Ah, como ya me dijo que es a teacher. I know that she or he did. Ok. That, sorry. Ok. What do you do? I am a nurse. O sea, soy enfermera. Ah, ok. Because I catch if you are a nurse. I know that you do. Yo sé que, capté la idea de que si eres enfermera, sé lo que haces. ¿Sí? Entonces, tenemos estas preguntas muy sencillas, ¿verdad? Pero que sí son information questions. Realmente, es como que nos dicen, y aquí es donde podemos decir, y a lo mejor creamos cierta confusión cuando decimos. Decimos, ah, ok. Siento que estoy, por ejemplo. I want to tell that in Spanish. I want to tell that in Spanish. Siento, teacher, que no sé cómo preguntar información. Pero, ¿qué tipo de información vamos a preguntar? What kind of, o sea, what kind of information do you need to ask? Ok, I need to ask for something that about, for example, I need to ask to someone about his or her life. But, for example, I need to know that what, what does he do? Oh, necesito saber qué hace él. Ok, entonces, yo necesito, o sea, el tipo de información depende de lo que quieras saber. Yo quiero saber la edad, quiero saber a qué se dedica, quiero saber dónde vive. Ok, entonces, todas esas preguntas son information questions, incluso si están siendo preguntadas por alguien más. ¿Qué es lo que va a hacer en este momento? Usted va a copiar esas preguntas, ¿verdad? Y usted las va a contestar, ¿sí? Las va a contestar y luego me va a leer la pregunta. What is your name? Y usted responde, my name is Juanita. Juanita, Andrea, Juárez, Peraza. Ok, where are you from? I'm from El Salvador. Where do you live? I live in Apopa. How old are you? I am 15 years old, 15 años. What do you do? I am a nurse, I am a secretary. Yes, I am a secretary, I am a carpenter, I am a assistant, I am a secretary, I am a whatever things that you want to say. Ok, cualquier cosa que usted, a lo que se dedique o se quiera decir. Entonces, ¿estamos con eso? ¿Cuánto tenemos? Son 4 o 5. Tenemos 5 minutos to do that. Clear? Yes? Ok. Tuscar 3. Mis yo ocho en testar. Si nos besitos. Si me ololly. On. Yo heuer. La hora de siguiente. Te rancho y las chOk. Do anything. Sinos. Niños. 103. Niños. Oh, tos. El 11. Niños. firefighters. Gracias. 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 ¿Tienen alguna pregunta? No. Okay, three minutes we'll start. Gracias. 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 The time is over, guys. Okay. We are going to start in this one. So, let's see. Vamos a ver. Let's see. Permítame. Bueno, voy a pasar lista y empezamos porque ya es hora de la, de la lista, okay. Deme en un segundo, chicos, que está cargando. Can you one second? Okay. Permítame. Me está cargando. Perdónenme la demora, pero no me cargo. Okay. Ana, Daisy. Present. Bella Lizette. Present. Bianca Natalie. Present. Boris Gerardo Villanueva. Carlos Giovanni Lazo Hernández. Cristina Beatriz Artola Hernández. Jessica Raquel Solano de Juárez. Present. Sí. José Daniel Villanueva Escobar. Josuela y Poca Sangre Panameño. Julissa Esperanza Cruz Turcios. Present teacher. Lilian Esperanza. Lilian. Lilian. Present teacher. Present. Luis Edgardo Ventura. Present. Present. Marcelo Vladimir. Odalis Avilene. Present. Roxana Yamilet. Cintia Carolina. Present. Susana Margarita. Valeria Estefani Cerna. Waldemar Alexander. Present. Betsy María. Present. Edith Angélica. Present teacher. Okay. Empezamos entonces con nuestra presentación. Usted sabe que debe de responder todas las preguntas que usted vio en en pantalla. Okay. Voy a empezar con. Permítame. Empiezo con. Betsy. What about you, Betsy? Hi. Hi. Good night. What's good? What's great? My name is Betsy. Okay. Where I'm from? I am from the Surabelle. Where do you live? Are you? Are you? Are you from the South? I am from the Surabelle. Okay. How good? How good? I am from the Surabelle. I am from the Surabelle. My name is Waldemar Montoya. I am from El Salvador. I live in San Salvador. I am 26 years old. I am a lawyer. Okay, excellent. Thank you, Waldemar. Let's continue with Cynthia. What's your name? My name is Cynthia Carolina. Where are you from? I'm from El Salvador. When did you leave? I leave Puerto La Libertad City. Who are you? I am 29 years old. All. What do you do? I do, how do you say técnico de gestión documental? Document. Document, no sé cómo se dice lo demás. Pero, dígalo cómo lo quiere decir, Linda. ¿Cinthia? Este, le he puesto técnico de gestión documental. Ok, técnico de gestión documental. 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 Eso. Eso es. Muy bien, excelente, Cynthia. Thank you. Let's see. Odalis. Odalis. Ok. What's your name? My name is Odalis Díaz. Where are you from? I am from El Salvador. Where do you live? I live in Ilopango. Hello. Are you? I am 35 years old. What do you do? I am assistant manager. Excellent. Thank you. Thank you, Odalis. Good job. Good. Well done. Let's see. Luis Edgardo. Go ahead. Okay. What's your name? My name is Luis Ventura. Where are you from? I am from El Salvador. Where do you live? I live in the Department of Liberty. How old are you? I am 35 years old. What do you do? I provide technical support. Excellent. Technicians. Okay. Good. Lilian. What about you, Lilian? Good night. All right, teacher. What's your name? My name is Lilian Martinez. Where are you from? I am from El Salvador. Where did you live? I live in the Department of Liberty. No sé si así es la respuesta. Yes. I live. I live. Okay. Me están utilizando esta palabra como live y no es live. No es el live de Facebook, ¿verdad? Live. Where did you live? Live. Live. Okay. Entonces, where did you live? I live a Papa. Y, how old are you? I have a 23 years old. Y, por último, what do you do? I'm a supervisor. Excellent. Thank you. Thank you. Muy bien. Vamos a ver. Thank you, Lilian. Yulisa, what about you, Yulisa? What's your name? My name is Yulisa Cruz. Where are you from? I'm from El Salvador. Where do you live? I live in La Union. How old are you? I am 27 years old. What do you do? I am a chemical. Chemical? Okay. Excellent. Jessica. What about you, Jessica? Good night, teachers. Good night. Good night, teachers. Okay. What's your name? My name is Jessica Raquel Solano de Juarez. Where are you from? I'm from El Salvador. Where did you live? I live Cimacuatro, San Salvador. How old are you? I am four years old. What do you do? I am in for an expert logistics coordinator. Okay. Excellent. Let's see. Daisy. What about you, Daisy? What's your name? My name is Ana Daisy Vázquez Romero. Where are you from? I am from El Salvador. Where do you live? I live San Salvador. How old are you? I am 33 years old. What do you do? I am a lawyer. Excellent. Thank you. What about you, Bianca? What is your name? My name is Bianca Marroquín. Where are you from? I am from El Salvador. Where do you live? I live in San Miguel. How old are you? I am 35 years old. What do you do? I am a licenciada, como se dice? Major. Major? Major. Major. Major in computer systems. Major in computer systems. Okay. Excellent. Thank you, Bianca. Good job, excellent. Let's see, okay? So if you notice it is a, you provide information? Nos dio información, sí o no? Nos dio información? Si nos dio, dió información, verdad? me dijo su nombre, me dijo como cuántos años, 100 ahí se puso 15 la ticha se puso muy bien, ahí tenemos una imagen en pantalla if you see your screen about your phone or your computer, whatever that you have, the gadget that you have if you notice information question says, what, what is your name, where, where did you live, when, when it's a party, why, why are you angry, which which doll do you like, how how, how old are you verdad, how old are you and who, who is your best friend, ok, tenemos esas preguntas verdad, por ejemplo miren, noté mucho que me dicen live no, 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 no never, never in the life no nunca en la vida me vuelva a decir live no, sleep ok, where do you live el ticha pero es que en facebook dicen yo voy a hacer un live en facebook, ok omita eso por favor sleep, ok where do you live, I live live, no tiene nada que ver con live, ok live, live, repítala por favor, live live, yo sé que es bonito pero lo voy a repetir live where did you live ok tengo una pregunta ajá bueno, cuando dice where are you from solamente o sea ahí es de que solamente uno va a decir que es de determinado país o por ejemplo yo puedo decir I'm from San Julián I live en Colonia Guadalupe bueno miren para ser bien 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 específicos where are you from se refiere al country right al país country ok porque usted puede decir la city ok puede decir la ciudad pero por ejemplo ¿de qué país es? pues ¿de dónde es? ¿de dónde es? ok se me puede decir determinada ciudad sí pero esa ciudad ¿dónde está? ajá ¿dónde está esa ciudad? ¿cómo sé yo dónde está San Julián? San Julián hay muchos alrededor del mundo San Julián no sé qué San Julián aquí San Julián ok me quedé como que sí pero ¿dónde está San Julián? entonces ok where are you from I'm from Salvador and I live in San Salvador City ¿sí? o sea digo el país pero digo el pueblito exactamente de dónde soy por ejemplo puedo decir where are you from I'm from Italia I live in Milano City y vivo en Milano que es una ciudad de Italia right o también puede ser que diga ok where are you from I'm from El Salvador and I live in Jiquilisco City Jiquilisco Jiquilisco es un ¿qué? ¿qué es Jiquilisco? ¿quién conoce Jiquilisco en nuestro país? no me diga quién Jiquilisco es un municipio de Zulután Zulután excelente Zulután ah Jiquilisco Jiquilisco ok Jiquilisco ah es un como un oh Jiquilisco downtown es un pueblito oh nice o sea ya me dijo que el downtown es un pueblito y pues ya me dice ciudad es el Salvador San Salvador City ok ya sé que sé la ciudad ¿verdad? entonces el where are you from es más que todo para país mi niña ok ok bueno vamos entonces a continuar y necesito que usted me acá tenemos unas miren acá está creo que si se distingue ¿verdad? lo voy a agrandar un poquito para que usted vea la primera parte que es lo que me interesa y luego lo vuelvo a hacer pequeño ok ¿qué dice ahí? ¿cuál es tu nombre? ok ¿cuál es la posible respuesta? léalo le doy dos minutos para que lo lea y en dos minutos empezamos ¿sí? léalo por favor todas esas si usted luego me dice cuál letter that we have to select ok 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 Gracias. 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 ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? I am David. I am David. ¿Verdad? I am David. I am David. I am David. Vamos a ver. Espero que me funcione. Miren, no sé qué pasó, pero me quedé dando la explicación sola. Permítanme, no sé qué pasó. Ok, no sé qué pasó. Y el detalle es que... Bueno. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Bueno, voy a volver a compartir la clase. No sé qué pasó. La verdad, estábamos resolviendo. Y me quedé así como que en la nave. Bueno. Voy a compartirles de nuevo. Ok. Ok, muy bien. Entonces, estábamos en esta parte. Y ahorita ya le va a cargar. Ya le cargó. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esto? Vamos, ¿verdad? A... Estamos, ok. Y decimos que era A, ¿verdad? I am David. A ver, aquí está. Ok. Muy bien. Luego... ¿Cuál será la letter B? I am from California. I am from California. Excelente. Michelle, eso es lo que le preguntaba a Angélica. California es una ciudad, entiendo, de... Un estado de Estados Unidos. Entonces, ¿podemos, entonces, contestar? Vaya. Pero más que todo... Sí se puede. Pero más que todo... Uy, perdón. Va como amarrado al country. O sea, sí. Ok. Es decir, la ciudad, ¿verdad? ¿Puedo decir... I am from California, United States. Ajá. Ok. Pero tenemos que ser específicos porque... Por ejemplo, sí. ¿De dónde es? O sea, si me dices solo la ciudad, California. Sí, ya sé que es Estados Unidos, ¿verdad? Pero, o... Como decía Jessica, decimos... City and country at the same time. California City. USA. ¿Verdad? Estados Unidos. Pero sí más que todo encierro como el country. Ah, let's see dónde estamos. Excelente. I'm from California. I'm from California. I'm from... O sea, por ejemplo... Where do you live? ¿Verdad? Where do you live? Ok. Una preguntita. En lo que yo me salí, creo... En lo que me desconecté... ¿Se fijaron si la clase se seguía grabando? No. Este... Inició nuevamente la grabación. ¿Verdad que inició? Sí. Ay... Miren, los viernes me pasa esto. No sé por qué. Los viernes ya no quieren. La máquina está cansada. Ya no quiere, ya no quiere. La teacher también. Pero es que de repente... Ay, sí. Y yo todos los días. De repente nos sacó. Pero yo sentí que a todos nos sacó. Y fue como que yo me quedé. Ay, ¿qué pasó? Entonces, por eso les preguntaba si ustedes habían quedado dentro de la reunión. O si también los había sacado. Creo que los sacó también a ustedes. No, estábamos dentro de la reunión. Pero dejó de grabar. Pues sí, a mí fue la única que me sacó. Bueno. Tendremos que... Bueno, entonces, continuamos. Letter C. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I'm fine. Ajá. ¿Cuántos tienes? I'm fine. No, este es... No, perdón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Exacto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? I'm fine. Vamos a ver. La otra sí. Dice... ¿Cuál es la D? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? I'm 25. Nunca va a decir I have. ¿Verdad? Que es como generalmente teacher. Yo puedo decir yo tengo. Porque por lo general es como que en el español. ¿Verdad? Decimos no teacher. Pero yo digo yo tengo. Ajá, ok. Usted dice yo tengo. Pero en inglés no decimos I have. Sino I am. ¿Ok? O am. ¿Verdad? I'm 20. I'm 50. I'm... Y los años que tenga. Ok. Let's see. Next one. Next one. Sure, let's... Miranda. What is your last name? Last... Miranda. Miranda. It's Miranda. Y luego tenemos... Where do you live? Ajá. Where do you live? I live in Madrid. Era lo que le decía. Mire. Madrid, ¿qué es? Ciudad. ¿De...? España. Excelente. Entonces, acá volvemos, ¿verdad? Por eso decía. O sea, sí, tenemos que encerrar. Bueno. Vamos a ver. No puedo mover esto. Ahora sí se me movió. Ahí está. ¿Qué dice la siguiente? Equation. Uy, ahí quedó. What's your phone number? Ajá. ¿Cuál será? Ajá, lea. ¿La respuesta? It's... It's 5, 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 6, 6, 6, 6, 6, 7. Excelente. Muy bien. Permítame. ¿Qué? Estamos llamando a Dios. Ahí está. Calculando, ok. Ok. H. What's your... What's your... ¿Qué? E-mail address. Ok. Léame la e-mail address, please. It's Miranda. Miranda. Arroba. No, escoger su persona. No, escoger su persona. Yo, vamos a ver. Ad. Ad. Very good. Ad. Ad. Email.com. Ad. Se lee dot, ok. Dot. Y ad. No es igual, ¿verdad? Ad es arroba. Y dot es el punto. Ok. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver. And what do you do? I am a reporter. Ahí está. Es un reporter. Y de esa manera, pues, finalizamos esta parte del ejercicio. Vamos a ver la siguiente parte, ¿verdad? Y ojo, porque como le decía yo, o sea, es como usted tiene que estar como atento, ¿verdad? A cada una de las cosas que, por lo general, ¿verdad? Por lo general, nosotros tendemos como a estar en ese constante aprendizaje, pero a identificar, ¿verdad? A identificar. Entonces, cuando yo identifico, debo también de aprender. Ok, vamos a ver, número uno. ¿Qué dirá la número uno? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo empiezo una pregunta, chicos? ¿Cómo empiezo una pregunta, chicos? Capital letter. Capital letter, excellent. Capital letter. Number two. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama el signo de interrogación en inglés? ¿Cómo se llama el signo de interrogación en inglés? ¿Qué es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Acárate, acérdate. Ok, vamos a ver. Ok, ¿a siguiente? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me diga like, que me diga like, no me voy a poner a que... ok next one what is your last name your teacher your your last name ay no como la teacher te traba number five what 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 yes what e-mail e-mail address e-mail address e-mail address e-mail address e-mail address excellent y cerramos number six how are you how are you excellent where are you from where where to from where where are you from what what's your job what's your job ok how how are you how are you how are you no es how are you ok how are you es como estas how are you how are you how are you how is it or how are you how are you how are you muy bien bueno qué va a hacer ahorita fíjese bien lo que va a hacer en el siguiente tiempo Me va a hacer 10 preguntas, ¿verdad? Le voy a dejar esto en pantalla, lo que usted está viendo. Usted va a hacer 10 preguntas y se las va a preguntar a un compañero. Ok, Lilian. Permítanme que Lilian me acaba de... Ok, mi niña, no se preocupe, Linda, ¿ok? Verdad que las clases siempre quedan grabadas en la plataforma. Siempre, lo único que se cortó, creo que iba a quedar en dos partes, porque como se cortó... Ok, perfecto, Tisha. Entonces, yo quedo pendiente con la clásica para el día de la mañana. Para mi niña, que siga mejor, princesa. Ok. Gracias, buenas noches. Good night, honey. Bueno, entonces usted va a hacer una lista, ¿verdad? De 10 preguntas, que son information questions. ¿Qué va a hacer con esas information questions? Usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Va a hacer las 10 preguntas, que usted quiera saber dónde usted pide información y luego se la va a preguntar. Un compañero, usted tiene 5 minutos para trabajar en ello, ¿verdad? En las 10, ¿verdad? Y usted las redacta, solo la va a redactar y el otro compañero le va a dar esa información. Ok, ya estamos. Solo son 10, cortas. Puede ser, what is your name? Where do you live? O sea, básase en lo que ya vimos, para que no le cueste. Por favor, please. Ok, do that. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Okay, the time is over. Okay, the time is over and you are going to ask to some, a un compañero, así que usted lo va a seleccionar. Hola, hola, ¿vamos a empezar nuevamente? Chicos, bueno, vamos a empezar. Vaya. Vamos a ver. Voy a empezar en esta ocasión con Cintia. Cintia, ¿a quién le quiere preguntar, Cintia? Daisy. Ok, Daisy. Ok, Daisy. Así que atenta, Daisy. ¿Cómo estás, Daisy? I'm fine, gracias. What is your name? My name is Daisy Vasquez. Where are you from? I am from El Salvador. Where do you live? I live from San Salvador. What's your last name? My last name is Vasquez. What's your favorite color? My favorite color is pink. What's your job? What's your job? What's your job? I'm a nurse, I'm a secretary. I'm a lawyer, excellent. I'm a lawyer, nice. Very good. Excellent. Solo esas temática. Muy bien. Ahora, Daisy, usted va a elegir a alguien de sus compañeras, compañero. Y le va a preguntar, ¿usted? Sería Angélica. Okay. Angélica, ¿está? Angélica, ¿está? Angélica, ¿está? Angélica, ¿está? Angélica, ¿está? Angélica Martínez Bonilla. Where are you from? I'm from El Salvador. How are you? Fine. And you? I'm fine. How old are you? I am 37 years old. What is your number? Your phone number? My number is 713233331. What's your email address? My email address is NG12 underscore underscore 1985 at yahoo.com. What do you do? What do you? What do you do? I am the budget manager. Where do you work? My word is in San Diego. Okay. O podemos decir, Anna's Companies, Fashes Companies, whatever. Aunque no sea not real information. O sea, el nombre de la compañía, pero aunque no sea real. Takas Companies. Solo que ella me dijo dónde trabajaba. Where do you work? Ajá. Podemos decir el nombre de la compañía, ¿verdad? O el lugar donde está, ¿verdad? Pero puedo decir, I work en la alcaldía de San Julián. I work in a city town, in a city hall, San Julián. Okay. Okay. Excellent. Y la última, where do you live? I live in San Julián, Sierra. Okay. Excellent. Angélica, ¿a quién le quiere preguntar, Angélica? A Jessica. A Jessica. Okay. Jessica, ready? Okay. Okay. Ready. What is your favorite color? My favorite color? Yes. Yes. Okay. My favorite color is green. Okay. Okay. What is your email address? My email address is jessica.xsolano, hotmail, punto? That? That's com. Okay. Okay. How old are you? I am four years old. Oh, you very young. You are very young. Where do you live? I live in Cima Cuatro, San Salvador. Okay. What's your full name? What is your full name? O sea, nombre completo. Okay. My full name is Jessica Raquel Solano Juarez. What day do you work? I work. What day do you work? Every day. All week. Monday, Tuesday. Monday to Friday. Okay. De lunes a lunes a mes. Okay. Sorry for you. Okay. What do you do? And I am import and export logistics coordinator. Oh, wow. Cuando quieran tarifas y cotizaciones, ya saben. Excellent. Para cuando nos vayamos de vacaciones, ¿verdad? Ay, Dios mío. Never. Okay. What is your favorite movie? My favorite movie is The Life is Beautiful. Oh, The Dios Vele. It's the original name. Okay. Avidez Vella, yes. Yes. What is your phone number? My phone number is 788-678-93. Okay. Where are you from? I'm from El Salvador. Excellent. Yo dije I'm from China. Yo pensé que iba a decir. No, no, no. Excuse me. Okay. Vamos a ver. Jessica, ¿a quién usted le va a preguntar? Jessica menos a... No le puede preguntar a Daisy. No le puede preguntar a Cintia. Cintia ya pasó. Sí, ¿verdad? Angélica. ¿Y quién más? Ajá. A ella no le puede preguntar. Okay. Es el turno de los boys, entonces. Yes. Eso le iba a decir. No, no, no. She's a boy. Okay. Yeah. Luis Edgardo. Luis Edgardo, are you there? ¿Está ahí Luis Edgardo? Yes. Yes. Okay. Luis, what is your second name? Ventura. Your second name. What is your second name? Ahora es el segundo nombre. O sea, ahí no es el segundo. Ahí sería middle name. Porque el middle name... Ah, okay. What is your middle name? Edgardo. Okay. What is your last name? Ventura. Okay. What is your favorite food? My favorite food... No sé cómo se dice. Plátano o banana. Se puede decir. Banana. Yes. Banana. Okay. When is your birthday? And to November. Okay. November 2nd. November 2nd. Okay. What is your favorite food? Mm-hmm. Uh-huh. Just that. Oli, Oli. Oli. And... ... ¿Cuál es tu favorita cartón? Mi favorita cartón... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu día favorita de la semana? Mi favorita de la semana es mi favorita de la semana. ¿Cuál es tu color favorita de la semana? Mi favorita de la semana es mi favorita de la semana. Mi favorita de la semana es mi favorita de la semana. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi último nombre es Montoya. ¿Cuál es tu nombre? Soy Honoré. El Salvador. ¿Cuál eres tu vida? Estoy 96. Esto sería todo. ok excelente waldemar a quien le va a preguntar esta vianca y bella bianca y está también ok bianca rey rey bianca excelente what is your last name yes where are you from i from salvavondola I do sales executive ejecutiva. ¿Cómo estás? I had 35 años. ¿Qué es tu favorito? I like pizza. Ok, just that. Excellent. Bianca, pregúntele a Bella. Ok. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Bella. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué es tu color favorito? Mi color favorito es blue. ¿Qué es tu favorito? Mi favorito es... No sé, ¿Yuante de ti? Ah, excelente. Sí, sé qué es. ¿Qué es tu último nombre? Mi nombre es Umansor. ¿Cómo te haces? Estoy 30 años. ¿Qué haces? Licenciada en laboratorio clínico, ¿cómo se dice? Ok. Major en... Clinic... Laboratory Clinic. Ok. Clinic, yes. Continúe, continuo, continuo. Bianca. Bianca, Bianca, continuo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi color es El Salvador. ¿Cuál es tu email address? Mi email address es beyaumansor.gmail.com ¿Cuál es tu número? El número es 7, 4, 3, 2, 1, 0. Me voy faltando. No. Ay, no. Ok. Excellent. Just that. Solamente. Solo preguntarle cómo se dice, licenciada en laboratorio. Es que se trabó. Major, major en... Clinic Labor... Labor... Espérenme. Pero laboratorio... Espérenme. Es que no, creo que laboratorio... Déjenme chequear algo. Porque laboratorio... Tenemos dos clases de laboratorio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es. Just give me one second. Licenciada es major. Ok. Major. Major. Pero laboratorio clínico... Clinical Laboratory. Ok. O Medical Laboratory. Ok. Major en... Medical Laboratory. Medical Laboratory. Major en Medical Laboratory. Ajá. Hasta ahí llegamos con las preguntas. Sí. O faltan. Faltan más preguntas. No. Vaya. Entonces, como no falta, Bella me le pregunta a Yuli. Where do you work? Where do you work, Yuli? Are you married or single? Do you have a boyfriend? Yulisa, are you there? Creo que no está Yuli. Sí. Yuli, Yuli, Yuli. No la vimos, Yuli. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Creo que no está Yuli, Bella. Sí. Espéreme. Es que no le escucho a Yuli. Bella, continúe. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué es tu comida favorita? No, es que no le escucho. ¿Usted le escucha, Bella, Yuli? Sí, sí. Ok, pero yo, ¿por qué no le escucho? Uy, ¿hay algún misterio aquí? No le escucho a Yuli. No. Vaya, igual, si Bella le escucha, continúe entonces. What's your favorite color? Where are you from? What do you do? What do you do? No le escucho yo. ¿Quién más no le escucha, Yuli? Solo yo. ¿Todos le escuchan? Ambas. Sí. ¿Le escucha? Sí, escuchamos. No, a veces no, teacher. Ajá, es que yo igual no le escucho, entonces por eso me afligí. Ay, Dios mío. Ok, thank you. Bueno, gracias, Bella y Yuli, por su participación. Y aquí tenemos otras personal information, pero, sorry, pero estas las vamos a hacer con sus propias palabras. Ok, primero las va a ordenar, ¿verdad? Luego que la ordene, usted la va a responder con su información. Y yo le voy a ir diciendo, ok, ordene la number one y me dice la respuesta, sí. ¿Cuánto tiene para que usted, la va a ordenar todas porque no sabe cuál es la que le voy a poner? Usted tiene cinco minutitos para poderlas realizar. Las ordena y yo le pregunto cuál número usted me va a decir, ¿sí? Yes, ok, go ahead. Gracias. 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 Ok, ya está a mí, chicos. Justo, 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 justo. Todavía me pasa un minuto. Ok, vamos a ver. Jessica, oré number six y la responde. Ordénla y la responda. Number six. Yes. ¿Cómo estás hoy? today I am exhausted okay okay but you're happy actually it's the attitude yes this is the attitude okay Cynthia what about number nine what is your favorite food my favorite food is lasagna okay excellent okay thank you what are more what is number 10 number 10 yes where do you live I don't live in San Salvador okay excellent beya number five beya number five beya 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 are you there beya beya hermosa está por ahí beya al cuadrado yes vaya beya al cuadrado yes no five no me agajaran a muchachita five do you have sister or brother yes I do yes I do I have one sister one brother two sisters one sister one sister okay excellent vamos a ver Angélica Angélica read number seven what is your favorite music my favorite music is my favorite music is christian christian music christian music excellent okay vamos a ver let's see let's see let's see vamos a ver aquí Daisy number eight do you like vegetables 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 yes I do okay vamos a ver Julissa are you there Julissa Julissa ay Julissa porque no le escucho algo tiene usted que no le escucho ay Julio no le escucho los demás le oyen menos yo bye eh Luis Edgardo porque es que no le escucho princesa Julie por favor así que eh Luis Edgardo vamos a ver let's see number four do you like sport yes I do okay excellent and yet si vamos a ver yet si yet si number 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 two how are you I ok excellent eh ok ah Bianca me falta Bianca jaja Bianca number a ver Bianca que número Bianca Bianca number three Bianca where are you from I from San Miguel ok excellent and quien más me falta ya no me falta nadie no verdad si a alguien me falta no me hagan jara nasticote a mi teacher yo falto verdad bueno vamos a irnos a nuestro libro porque ya es hora de nuestro libro bellos para otro lado voy del día de ayer que vimos el día de ayer todavía en la primera parte daily que vimos en las primeras uy en las primeritas partes daily espérame que se me fue se me fue la voy a ir a alcanzar daily daily ok aquí dice write six activities due to in in the box and my daily routine and six about partners in my partners daily routine ayer lo compartíamos verdad pero como esa fue la rutina que usted normalmente hace pero ahora ahora necesito seis actividades que usted haya realizado ahora diferentes sorry diferentes a las que usted realiza cada día por ejemplo le aseguro que ahora usted barrió no sé el patio y normalmente no lo hace le aseguro que usted ubicó algo que estaba mal ubicado dentro de su casa o dentro de su work workplace yes entonces necesito seis actividades que usted haya hecho ahora o sea que usted por ejemplo me diga teacher today ok aquí vamos a utilizar un poquito el pasado pero puede ser I went to the beach I swept the floor verdad teacher trapié verdad puede ser que trapió la casa puede ser que la barrió también sí me doy a entender entonces en pasado entonces sí vamos a utilizar un poquito el pasado si lo pueden realizar verdad si no pues dígame actividades que normalmente hace si usted puede porque es como que las actividades que dice ahora teacher teacher I watch a movie watch con yo sé que no lo hemos visto pero si alguien tiene el conocimiento si no déjela como la rutina del día viernes por ejemplo la rutina del día viernes puede ser I eat pupusas at night como pupusas en la noche sí o sea lo puede mejor dejémoslo como presente porque como pasado se me van a enredar mejor hagámoslo como me gustaría que lo hicieran que me lo contaran lo que hicieron pero no vaya a ser mejor no lo que vamos a hacer es dejar la rutina del día viernes I eat pupusas I run I run I don't know near to my house verdad y así lo vamos a dejar presente ok muy bien hi teacher lo vamos a hacer cada uno las seis o ahorita lo vamos a ir llenando perdón ahorita lo vamos a ir diciendo ah ok entonces voy a decirlo podemos decir vaya por ejemplo vamos a empezar con Angélica usted es indicada ay teacher porque yo me voy a decir porque usted estaba ahí vea nada tan bella vaya Angélica dígame una rutina del día viernes teacher los viernes me lavo los dientes I push my teeth solo los viernes no es algo que hice ahora por ejemplo podría ser normalmente queda ser los viernes Angélica tenemos una rutina de viernes siempre hay una rutina de viernes hay algo que hace todos los viernes no sé pero siempre hay algo que hace todos los viernes I got to exercise you got to exercise ok vamos a ver Jessica tell me a daily routines that you do on every single Friday I drink Coca-Cola you drink Coca-Cola ajá puede ser que solo los viernes tome por la dieta ok Cynthia what about you Cynthia una daily routine que usted haga solo los viernes teacher I eat los viernes como pupusa eso sí viernes sábado y domingo zumba de pupusa ¿verdad? zumba con la pupusa nosotros bueno yo en especial vamos a ver Daisy a ver Daisy breakfast tamales you eat tamales on Friday ok vamos con Waldemore Waldemore porque apagó la cámara Waldemore si lo estábamos viendo recuerden que voy a apagar la cámara ay teacher díganme que me estoy durmiendo no es que me levanté ah se levantó ah se levantó entonces ya vamos a ir a mover a mover el carro a mover el carro ay bye más le vale si no ay Dios no lo volvemos a dejar que pase a cámara muy bien a ver ya vamos a regañar este muchachito mire anda en la clase de inglés ajá Waldemore una rutina que haga los viernes teacher I get up late puede ser un ejemplo yo sé que no se levantan tarde pero no my activity on Friday go to the gym you go to the gym ay ustedes están saludables la teacher de verdad que yo veo el gym y me da patatús así que es mentira no puedo yo con el gym no soy amiga con el gym let's see Waldemore ni me está poniendo atención ya lo vi que para otro lado está bien ay Waldemore ya le vamos a ver se me distrae no ya voy a ver quién se distrae en la clase tienen déficit de atención ustedes vamos a ver Bianca your daily routine Bianca I pay my pet you pay my pet ok pay your pet ok excelente solo los viernes verdad ok vamos a ver what about you Jetsi que hace los viernes Jetsi maybe you go out with your friends at night no sé sale con sus amigos no sé ajá Jetsi Jetsi se me fue Jetsi ya la vamos a poner Jetsi esa cámara ajá es por la señal ah vaya 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 pues mentir le voy a creer jajaja está bien Jetsi ajá Jetsi cuál es su daily routine at Friday maybe you drink a lot of water just Friday ¿qué hace el pierna? otro de supermarkets ah ok va al supermarkets on Friday excelente porque ya la comida ya se nos ha acabado excelente vamos a ver rutina daily routine of Luis Edgardo este no sé cómo se dice I bought it my dog your dog your dog bat ah bat ok o walk si es caminata walk o si es baño es back ok si baño ok bat I bat my pet let's see vaya bella a ver bella silent routine of Friday bella bella no sé si está bien I had the allergy shot ponerme a ver ok I verdad I get I get a a sería tengo una duda con ese vocabulario mire usted me ha puesto tarea bella challenge aquí se va aprendiendo vocabulario clínico miren para todo créanme que el inglés está en exenso hay vocabulario clínico vocabulario de para la de mecánica vocabulario para aerolíneas oh aquí amanecemos hablando de inglés de tantas cosas dice vacuna ¿verdad? es bacon creo que es vacuna y déjenme verificar ah bet dice es ah let's see vacuna vaccine yo tendría entendido que era como ah en el británico diferente shot pero no es trago vea no es trago es ok bet sin allergy allergy but sin I get my 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 baffling arg 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 alerg o sea mi vacuna de alergias ok eso hace todos los viernes se pone eso pobre bella bien pullada verdad y no bella que es ese desorden bueno ay no ya no ya no fuera yo no 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 le tengo miedo a las vacunas vamos a ver let's see ya terminamos todos si verdad Yulisa me ya no le escucho bueno pero dígale a los compañeritos porque ellos si le escuchan a usted que hace la rutina de Friday Yulisa 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 ya dijo Yuli quien escuchó a Yulisa he visit her grandma his grandma ok her grandma ok she her grandma ok ella visita su her grandma excellent muy bien bueno my daily routine at Friday is I clean my bedroom todo lo que no lo limpio toda la semana si realmente si los viernes try to organize my bedroom bedroom no bathroom verdad el bathroom no lo hago yo pero el bedroom si el bedroom me toca pues clean every single Friday I clean my bedroom y miren hago una media verdad porque mi tiempo que me queda muy bien vamos a ver siguiente luego dice create for questions with auxiliary y vamos a crearlo rápidamente por ejemplo con las information questions what does your mother do podría ser la primera que hace su mamá what does your mother do for example in my case my mother is a housekeeper ama de casa ok vamos a ver con do do you have do you have a cell phone do you have a cell phone que me responde usted do you have a cell phone yes I do ok otra con do do you have pets yes I do do you feel stressful today se siente estresado ahora all week always teach always teach excellent vamos a ver vamos a ver y la última para ir ah bueno que seguíamos con el con el teníamos un diálogo pero por el tiempo verdad no nos alcanzó bye les voy a dejar un recordatorio porque ya nos vamos y el recordatorio es lo siguiente siempre el discurso de las camaritas chicos yo sé que a veces si es cuando se levanta o cuando usted va al baño puede ser que usted la apague pero usted va a regresa y le enciende no es porque ay mire hay tícheres que me da pena que me vean yo ando cansada o me siento mal verdad no yo le comprendo todo lo que usted pueda sentir pero el detalle es que el hecho de estar con cámara encendida es algo muy importante que está dentro de las reglas y a nosotros pues también nos hacen saber eso y si yo no estoy como el pendiente de mis alumnos que tengan cámara encendida pues entonces también usted se va a ver afectado en su nota recuerde que usted lleva una nota con asistencia con cámara encendida con trabajo en plataforma otro trabajar la plataforma porque recuerde que el del trabajo de la plataforma a usted le depende prácticamente su otro porcentaje así que trate la manera de trabajar en plataforma verdad porque si usted no lo hace pues al final se va a ver perjudicado su nota su rendimiento igual con asistencia yo sé que alguien puede tener muchas emergencias o puede tener que hacer algo pero yo sé que por lo menos usted puede estar en un lugar y se puede conectar con sus audífonos desde su celular aunque sea pues tanta fue la emergencia como oyente verdad ok guys this is all for this week it was a pleasure to meet to be here with you and have a nice weekend and God bless you take care and try to rest ok see you on Monday first time ok bye bye God bless you bye 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 everyone good night good night bye Gracias. Gracias. Gracias.